5.000 públicos, 6.000 personas de balonario. Y ahora nos vamos con San Luis, enfrentando a Naval. En el Lucio Fariña de Quillota. Y aquí está el primero. El gol es de Guillermo Pacheco. A los 42 del primer tiempo, 1 a 0, pasaba a ganar San Luis. Y parecía que iba a ser una jornada más victoriosa. De los quillotanos. Sin embargo, a los 13 minutos aparece Jorge Aguilar. Para convertir en propia puerta. Vean, aquí se nota. Parece gol de Minor López, pero es autogol de Aguilar. Minor López también jugó por la selección de Guatemala. Igual que Jiménez, hay tres seleccionados guatemaltecos acá en Chile. Incluso López anotó el triunfo sobre Belice, me parece. Un partidazo muy corto. Ahí está anotando López a los 31 del segundo tiempo. El 2 a 1. Muy buen jugador López, al margen de él.